Hola gente chistotera Vámonos recio renca Pal cerrito de nueva cuenta Queridos amigos, queridos camaradas Bueno en una ocasión, ahora si Voy a cerrar un poquito las ventanas Para poder, para poderles contar Un pequeño chascarrillo Mi querido, mi querido En una ocasión, en una ocasión En una ocasión yo Fuimos Fuimos a la asociación de Cantautores, compositores y demás con nexos Y toda la gente reporuga que se encontraba ahí Bueno pues La gente compositora ahí estaba Reunido Me acuerdo también ahí estaba el compa Martín Urrieta Máximo compositor de México Me dijo Hoy, hoy Hoy, oiga compadrito Compadrito Tony, Tony Guilar ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Ya ven como hablaba el compita Así habla a veces Igual que el de Lupe de Bronco Que a veces parece como que le están quitando el volumen Al micrófono Así hablan esos compas Bueno pues Compa Martín Urrieta también Ahí estaba pues Ahí estaba Cuando al ratito llegó Al ratito llegó El compa Chente Fernández El compa Chente Fernández También llegó ahí para que Pues todos reunidos Allí en la familia de Artistas Compositores Y descompositores Y demás Anexos Estaban discutiendo ahí Pues que Que quien fue el que compuso La canción aquella Que se hizo famosa En un tiempo ya en México Aquella que Que cantaban las ketchup Las ketchup Las salsa de tomate Aquella canción Famosa que se hizo Que se llamaba Cerejé Si lo recuerdan Si lo recuerdan compadres La canción se llamaba A Cerejé La cantaban unas muchachas Muy Muy bonitas Muy bonitas Que decían que eran malas Decían que eran malas Pero pues Yo digo que no eran tan malas Estaban tan buenas Las cantenadas Jejeje Bueno pues Con decirles pues De que Ahí seguía la discusión De que Quien fue el que compuso Esa canción famosa De Las Salsas de tomate La Cerejé A Cerejé Ejeje Eje A Cerejé Algo así por ahí Bueno Entonces todos Estaban discutiendo Ahí en la mesa De los descompositores Compositores Y autores Y cantautores Y entonces Como llegó Chente Fernández Dijo Momentito Dijo Mis queridos amigos Momentito Dijo Quiero decirles Y quiero Recalcarles Que yo fui muy pobre Quiero decirles Mis queridos amigos Que yo fui Que yo fui El que compuso La famosa canción De Cerejé Y todos los Compatriotos Ahí reunidos Los compadres Dijeron ¿Cómo es posible Chente Que no hayas dicho Que tú Compusiste Esa canción De Cerejé Pues si mis queridos Amigos Yo soy el que Compuso Cerejé Porque a mí Me gusta Hacer Ejé Ejé Hacer Ejé Así es amigos Entonces Yo soy el Compositor De Cerejé Salud gente Chistocktera Aquí hablándole Y manejando Un ratito Por las calles De Hollywood California Gracias 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 por ver El video Compartan Suscríbanse Denle like Activen la campanita Para que les lleguen Las notificaciones A tu amigo El Chistocktero Gracias Gracias Bye bye